Te vi correr y te quise seguir Sin poderte alcanzar Dejé de sonreír Algo me hizo caer Y me alejó de ti Pero por ti mi corazón Volverá a latir Yo volaré contigo Y te amaré por siempre Te amaré, te amaré Y volaré de nuevo Y te buscaré en el cielo Y así yo podré Verte otra vez Recuerdame Y no me iré Y al llegar al final Moriré Volveré a nacer Volveré a creer Y así yo podré Y amarte Y amarte otra vez Te buscaré Te buscaré en el cielo Y junto a ti Volaré 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 Contigo Contigo Y te amaré Por siempre Por siempre Por siempre Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Y volaré Te amaré 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 Te amaré